Problema de la segunda prueba calificada CEPRE-UNI realizado el 30 de septiembre de 2018 En un triángulo ABC recto en B se traza la sevillana BD Si AC es igual a 24 unidades, medida del ángulo ABD es igual a 15 grados y medida del ángulo BCA es igual a 35 Entonces la longitud en unidades de BD es Para resolver este problema debemos recordar que en todo triángulo rectángulo el diámetro es el doble de la mediana relativa a la hipotenusa Entonces al aplicar esta propiedad, como nos dan de dato, trazamos en el problema BM la mediana relativa a la hipotenusa Y aplicamos la propiedad Como el dato AC es igual a 24, la hipotenusa del triángulo es 24 Entonces BM vendría a ser igual a 12 Lo mismo que MC también vendría a ser igual a 12 Entonces aquí en el triángulo BMC se forma un triángulo isósceles Como este ángulo es 35 grados por dato Entonces este ángulo también es 35 grados Y por ángulo externo en el triángulo BMC 35 más 35, este ángulo vendría a ser 70 grados De manera similar, como nos dan este dato, este ángulo es 15 grados Y por el ángulo complementario, o sea en el triángulo rectángulo, si este ángulo es 35 Entonces su complemento, este ángulo aquí, el ángulo A, es igual a 55 grados Entonces decimos que 15 más 55 es el ángulo externo aquí El ángulo BDC vendría a ser 70 grados Entonces observamos que este triángulo DBM es isósceles BM vendría a ser igual a BD Es lo que nos piden Entonces BD es igual a 12 La clave en este problema es D